Bueno, aquí estamos Vibras TV, estamos con William Levy nada más y nada menos en su estreno espectacular y hace poco comentaste que los roles normalmente llegan a ti, te llaman a ti, tú no los buscas y cuando llegó este en particular, ¿qué fue lo que sentiste o más bien me interesa saber qué tan complicado fue para ti asumir este rol? No fue complicado asumirlo, era una gran responsabilidad más bien que todo sea porque llevar a cabo un personal como Montecristo es, es algo de gran responsabilidad en todos los sentidos, tenés que asegurarte que sea una producción de nivel mundial, de primera y eso no puede seguirte muy lejos de la historia original porque aparte de que cambiamos los tiempos es una historia moderna, es una tasa moderna, era difícil llevar a cabo una historia tan grande como esta en seis episodios también, hay que elegir qué es lo mejor que queremos enseñar de la historia cambiar un poquito por aquí y por allá la historia sin que la gente se nos haga enojar no, pero creo que estamos muy contentos, muy orgullosos del resultado final la gente va a ver una serie que puede competir con cualquier serie del mundo una producción de primera y la verdad que contento y emocionado porque la gente ya lo ve Estoy segura que así va a ser y me interesa mucho saber de todas las locaciones que pudiste grabar o visitar ¿Cuál fue tu favorita? La isla de Tenerife, yo diría Wow, espectacular Sí, espectacular ¿Qué fue lo que más te gustó? Me recordó mucho a Cuba De hecho, cuando yo fui a... grabamos ahí las últimas tres semanas de la grabación y cuando llegué, yo no grababa ese día, pero fui a la locación para ver cómo había quedado todo y estuve con el director y cuando miré, era la locación que estábamos grabando de Cuba estábamos grabando a Cuba y me transportó a Cuba ese momento me emocionó muchísimo porque me sentí en Cuba ¿Y el acento español se te pegó también? No, no tanto, pero me encanta, me encanta el acento de España Qué bueno, te encantaría para nosotros darnos un saludo a Vibras TV Toda la gente de Vibras TV, ya saben que pueden entrar en VIX y ver Montecnisto Mi nombre es Mundo, el mundo antes Nací y me crié en Cuba Tiene gente que admiraba y me quería Hace 18 años, Cristóbal Herrera, Fernando Mondeo, Elena Vila Fuerte Me lo arrebataron todo Soy inocente, esto es un error La confianza no te lembras Confío, somos un equipo Pero no quiero fallarte Alejandro Montecristo Fernando Mondeo, encantador Y ya es Salva, mi hija Ándate con ojo que aquí nada ni nadie es lo que parece ¿Quieres que lo investigue a fondo? Alejandro, tienes que tener mucho cuidado Nadie llega tan lejos sin tener un par de muertos en el armario Organízale una fiesta de bienvenida ¿Qué te hizo Fernando? Que no habías tanto Me estoy metiendo en la boca de loco Sonríe mientras le arranca las entrañas Como ellos hicieron contigo El dolor que se esconde dentro de ti Siempre llega a ser más peligroso Si quiero ganar, tengo que ensuciarme las manos Por eso me quedo contigo Más de yo me estaría encantado de ver tu cabeza colgada de la pared Por un crimen que no cometí Tienes algo para mí, ¿no? Claro que tengo algo para ti No sé qué hay entre mi padre y tú Solo odia y teme a la gente que es como ellos Ambiciosa y sin escrupulos Yo no sé cómo te pagar Para consecuencias Alejandro Todo lo que has construido es una mentira ¿Qué es Fernando? ¿Qué es Fernando? ¿Qué es Fernando?